Y de repente cuando yo empecé a comer ya solita, me destrampé, me enfermé y tuve una cuestión hormonal de ovario poliquístico y subí como 15 kilos durante pandemia. Wow, sí fue un malo. Mucho, ¿no? Entonces, justamente no crean que los cambios son de la noche a la mañana. Así como tú no subiste de peso de la noche a la mañana, tampoco vas a bajar de peso de la noche a la mañana. Que te comas una ensalada no va a ser que bajes 10 kilos. Que te comas una hamburguesa no va a ser que subas 10 kilos. Todo es un proceso, pero yo tampoco te voy a obligar y te voy a decir, ah, no, 20 años y estuviste acostumbrado a refresco, pues ahora tomas agua. No es como, bueno, si estás acostumbrado a eso, solo cámbialo. Pues refresco sin calorías y en vez de tomarte 5, te tomas 2. Y lo demás lo vas campechaleando con agua. Cositas así, yo creo que me ha resultado muy bien a mí y a mis pacientes porque han visto cambios. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos con Shelly Coach y vamos a estar hablando de nutrición, pero una nutrición diferente. Algo que por ahí yo creo que muchos no están acostumbrados y sobre todo que se enfoca en comer rico. Sí, ha sido sacrificios quizás, pero mantiene un estilo de vida y sobre todo para poder cambiar su físico de una manera inteligente y súper, súper rica. Muchísimas gracias por venir. Estoy un poco intrigado con toda esta parte de lo que tú haces de solamente las recetas y las comidas que les mandas a tus pacientes, pero igual ahorita nos contarás un poquito de eso. Me gusta preguntarles siempre a los que vienen por primera vez, pues que nos platiquen un poco de en este caso de ti, y cómo es que llegas hasta hasta esta, sí, literal, tus inicios. Muchas veces todos los que son o bodybuilders o nutriólogos o que se dedican a esta parte del fitness tuvieron un background de que o eran muy flacos o eran muy gordos o tuvieron un desamor o algo así. Entonces, no sé cuál sea tu caso. Mi caso. Bueno, la verdad es que dentro de mi familia siempre se comió muy bien. Mi papá siempre se dedicó a la parte de ejercicio y mi mamá. Entonces en mi casa eran restrictivos hasta cierta forma y la vieja escuela, la ensalada, el pollo y el arroz. Entonces así crecí, a eso estaba acostumbrada y de repente cuando yo empecé a comer ya solita me destrampé, me enfermé y tuve una cuestión hormonal de ovario poliquístico y subí como 15 kilos durante pandemia. Wow, sí fue malo. Muchísimo así, pero fue como en cuatro meses 15 kilos y no lo podría, o sea, no lo bajaba con nada, no podía hacer ejercicio, comía bien y nada, ¿no? Entonces me empecé a desesperar muchísimo y muchas veces no aplicamos lo que sabemos y ya es momento, momento de... Y nada, empecé justamente a hacer como pequeños cambios en mi alimentación, empecé a ver justamente cambios en mi piel, en mi pelo, en mi peso porque muchas personas y más las niñas, las mujeres, estamos con este pensamiento del físico, ¿no? De un estereotipo muy latino, muy curvio, que tienes que ser delgada pero no tanto, que piensan que solo comiendo ensaladas van a obtener ese físico, matados en el gimnasio, que eso no se obtiene con cardio. Entonces quise justamente aplicar lo que sabía en mí y después hablarlo para poder ayudar a más mujeres y la verdad es que me ha ido muy bien. Y llevo muy poquito tiempo en redes, llevo menos de año y medio y la verdad es que tengo... Pero con muy buena respuesta, ¿no? Muchísimo, la verdad es que me fumo bien, todavía no me lo creo, la verdad. Ay, qué padre. Y bueno, cuando te pasa todo esto, ¿tú ya sabías algo de nutrición, de ejercicio o...? Sí, ya, 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 sí, completamente. Yo, de hecho, competí en bikini. Ajá, mi coach fue Alicia Gutiérrez. Ok, es la de los bikinis. Sí, ella fue mi coach, porque mi mamá y ella eran amigas de chiquitas, entonces yo empecé a trabajar en el César Gym, señor César, y estaba ahí, ahí, me convenció para competir y todo, entonces me enseñó muchísimo, muchísimo y pues ya después yo me metí a estudiar, ¿no? Y ya pues poniendo en práctica todo. ¿Y cómo te fue en esa competencia? Gané mi primer lugar. Ah, ¿en serio? Gané mi primer lugar. ¿En dónde competiste, te acuerdas? Fue en el Estado de México. O sea, yo estaba muy niña, tenía como 19, 20 años, pero sí, para mí fue completamente nuevo. O sea, yo trabajé en el gimnasio y yo oía a las niñas y decía, ay, yo quiero, yo sé que yo puedo. Y le pregunté a alguien un día, así platicando de la nada, me dijo, pues si quieres yo te entreno. Yo no sabía en qué me estaba metiendo, la verdad. Sí, es totalmente diferente. Fue muy difícil y justamente eso va de la mano con cómo es mi tipo de alimentación ahorita, tanto para mí como para mis pacientes, que tú sabes, tú has competido, es muy restrictiva. Que en cierto ámbito competitivo así es como debe de ser, pero no todas las personas tienen un enfoque competitivo, ¿no? Entonces yo quise cambiar eso porque yo desayunaba, comía y cenaba pollo con opal. Así durante un mes, un mes y medio. Entonces yo sé lo difícil que es y yo dije, no, o sea, no, 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 no es posible. Bueno, ahorita ya empezaste como a tocar un poquito este tema de, o sea, creo que le diste a un punto muy importante que no toda la gente tiene fines competitivos y a veces cuando por demasiada información o desinformación, no sé cómo lo quieras llamar, se enfocan justamente en lo que ven y hacen las cosas malos afuera de beneficiarnos. Creo que les perjudica, ¿no? Que aquí son cosas totalmente, no están tan alejadas quizás una de la otra, pero sí son opuestas en el sentido de que una cosa es un término competitivo, un enfoque competitivo y otra cosa es quizás más por salud, por un estilo de vida o simplemente por, pues sí, por cambiar tu físico, pero tampoco llegar a los extremos como lo es en bodybuilding, tal cual. Entonces, bueno, ya entrando en ese punto, ¿cuánto tiempo te tomó bajar esos 15 kilos que subiste? ¿Cuánto tiempo te tardaste para poder tener ese cambio? Por la cuestión mía, que es una cuestión de salud completamente, es más difícil que, por ejemplo, si tú tienes una mala alimentación y de repente quieres hacer un cambio, es mucho más fácil. Yo ya tenía problemas hormonales y me llevo aproximadamente 7 meses en poder bajar lo que yo había subido, pero sin dietas restrictivas, sin dejar de comer, sin matarme en el gimnasio, simplemente fue haciendo pequeños cambios en cuestión. Como era hormonal, bajar un poquito los carbohidratos, no eliminarlos, comer más grasos saludables, aumentar el nivel de proteína, la actividad física, porque también en pandemia, como estabas encerrado, tú estabas así. Sí, no tenías... Nada, más que en el TikTok y comiendo, ¿no? Entonces, también empezar como a moverme un poquito más. Y de hecho, yo me paraba a las 4 y media de la mañana, 4 y media de la mañana, 5, a hacer ejercicio en mi casa. Ni siquiera iba a gimnasios. Yo era el fin de la pandemia. Entonces, directamente en mi casa, yo nada más contaba con unas mancuernas que eran de él y una barra y ya. Ok. Así. Así fue como yo empecé con eso. Y en 7 meses y ya después, ya cuando ya me sentía bien, yo me voy al espejo y yo decía, otra vez soy yo, porque no me reconocía. Y más de haber venido de... La competencia fue previo a esta situación. Entonces, ya te habías visto, pues vaya. En el punto. Claro. Entonces, verme al espejo fue un tema muy difícil para mí en cuestión de no me reconozco, esta no soy yo, no está pasando. Y que entre más quieres bajar de peso, más te obsesiones y menos ves resultados por alguna extraña razón. Hasta sientes que subes más de peso. Sí. Esto creo que es... O sea, no excluye a los hombres, pero creo que es más hacia las mujeres, las que sienten eso, pues por estereotipo, porque obviamente como mujer creo que siempre se quieren ver bien. Los hombres creo que son un poco más... No descuidados, pero sí se dejan. O sea, no son tan fijados. Los hombres hacen trampa. Los hombres respiran y ya están fuertes. No estoy tan de acuerdo, porque a mí también me ha costado mucho trabajo. Yo era súper flaco y me costó mucho trabajo para poderlo hacer. Pero bueno, en el sentido, creo que sí a las mujeres les afecta mucho esta parte de sentir que están haciendo y haciendo y haciendo. Y puede que pase esto, ¿no? De que igual están a base de ensaladas, pero no se dan cuenta en esos pequeños detalles que hacen la diferencia al momento de querer cambiar tu físico. Ahora sí, en cuestión de la nutrición, a ti te subiste en cuatro meses y bajaste en siete, más o menos. O sea, casi el doble de tiempo. Entonces, eso creo que es primordial. Para los que nos estén viendo, que no es un cambio de la noche a la mañana y es una transición a veces un poco difícil y pesada. ¿Qué sugerirías tú como esos pequeños cambios? Porque a veces tratar de iniciar con todo, o sea, así de que ya mañana lunes voy a empezar con dieta, con ejercicio, con todo. Es a veces imposible. No hay conocido a alguien que lo logre. Es abrumador, ¿no? Entonces, justamente no creen que los cambios son de la noche a la mañana. Así como tú no subiste de peso de la noche a la mañana, tampoco vas a bajar de peso de la noche a la mañana. Que te comas una ensalada no va a ser que bajes 10 kilos. Que te comas una hamburguesa no va a ser que subas 10 kilos. Todo es un proceso. Y justamente no puedes hacer un cambio total de vida de domingo a lunes. Porque lunes es el día del gimnasio y la dieta. Y enero más. Entonces, mis pacientes siempre se preocupan mucho de, es que me está costando trabajo. Es que sí lo intento. Es que, pero caigo. Y es como es que es un proceso. No, tú no puedes cambiar tu vida de la noche a la mañana y querer llevar un estilo de vida super fit cuando antes tenías un estilo de vida como completamente nulo. Es un proceso. Y aparte, perdón que te interrumpa, ese proceso también jamás va a ser lineal. Es como un trabajo o lo que sea. Jamás va a ser lineal. O sea, vas escalando, o sea, es una escalerita de estancas, subes, puedes bajar. Entonces eso también es importante. Y justamente es verlo. O sea, como es un proceso y empieza a pasar el tiempo y vas viendo los cambios poco a poco, la agarras como un estilo de vida y yo ya no nada más. La dieta de 20 días para bajar de lo que subí en Navidad y vuelvo a comer igual y rebote. Y es un círculo vicioso que es más común de lo que tú crees. Es muy común, muy, muy, muy común. Entonces yo estoy súper en contra de las dietas restrictivas, de quitar algún tipo de comida, de hacer ejercicio 24-7, de obsesionarte, de tener un estereotipo. O sea, ahorita con redes sociales todos tenemos, ay, yo me quiero ver así. No, pero se lo toman muy a pecho, muy, muy a pecho y la gente, las mujeres se frustran. Yo creo que a los hombres también les pasa. Se frustran demasiado y en vez de que sea un estilo de vida padre, luego ya te empiezas como a preocupar más. Es que estoy haciendo todo bien, pero no me logro vivir como ella. Y pues no, cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo es hermoso, que es algo que yo le recalco mucho a mis pacientes. Cada cuerpo es hermoso y tienes que trabajar por tu mejor versión, no por querer ser como aligmas. Porque si tú tengas la misma dieta, el mismo entrenamiento, duermas lo mismo, te suplementas igual, no vas a tener el mismo cuerpo que tal persona. Y bueno, también las redes son engañosas porque obviamente mostramos lo mejor y pues tanto puede haber mil filtros, edición, obviamente cirugías, muchas. Y eso yo lo he vivido como que no lo visualizaba de esa forma, porque incluso en hombres también yo veía cosas que decía cómo es posible que tenga esto, esto e incluso los hombres. Hay muchos que tienen cirugías estéticas, pero creo que las mujeres es todavía más notorio y muchas de esas influencias que ustedes ven y que han venido o que yo conozco o que he visto, lo que sea, pues todas ya también traen ojalatería por ahí. Entonces sí, sí, o sea, entonces también como que no se dejen llevar un poco, un poco por eso, no? Hablando ya de los planes que tú elaboras para tus pacientes, estás enfocada solamente en mujeres o también llevas hombres? también llevo hombres, pero principalmente en mujeres. O sea, mi enfoque siempre fue, si estoy mujer, o sea, es que se animo chistañada, pero yo he pasado por eso y sé la angustia que sientes, no? No me puedo poner que se ve el papel de un hombre porque no lo sé, no lo entiendo, pero les puedo ayudar también. Entonces sí llevo niños, eh, señores, chavitos, así, he tenido muy buenos resultados, la verdad y también por una cuestión más de que luego no son planos lo que quieren. Entonces lo reservo un poquito más. Ok, siempre pasa la basura cuando estamos grabando, ah, si es la segunda o tercera vez que no pasa, perdón, pero sí, principalmente es a mujeres, aunque sí, sí también tengo varios pacientes que son chicos. Y quiénes son más en tu experiencia? Quiénes son más aplicados? Mujeres o hombres? Es que como te digo, los hombres es más sencillo. Sí, 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 yo siento que sí, porque ellos son así como, ay, pues si me mandan pollo con arroz, como pollo, pollo con arroz y así pueden estar un mes y entreno full y me voy con mis hombres a entrenar. Entonces los, los, los resultados son más notorios también por cuestiones hormonales de ustedes. Creo que eso influye un poco más. Sí, va más por ahí, pero tengo niñas muy aplicadas que o sea, que les cuesta muchísimo trabajo, no, o sea, muy aplicadas que llegan a me está chévere andando esa de la foto delante. Ah, en serio? Sí, sí me ha pasado. A ver si nos puedes mandar ahí como algunos testimonios de algunos y a ver si el charal se le hincha la gana a ponerlos, pero, pero bueno, creo que dentro de esa parte, cuando o sea, tú que eres la que se encarga de eso y me ha pasado a mí, por ejemplo, con los coaches que yo he tenido, pues yo siento que hasta te encariñas con ellos porque dices, güey, sacó mi mejor versión y o sea, me pongo en tus manos. Ok, parte del logro o de la meta. Creo que depende de 50, 50, quisiera decirlo, pero está cañón. Como puedes generar ese vínculo, aunque no lo conozcas, aunque no nada, pero ese cariño que se genera con con alguien que literalmente sacó tu mejor versión, obviamente poniendo lo mejor de ti. Entonces eso está, está bastante, bastante padre en tus planes. ¿Qué es lo que mandas? Porque para los que no hayan visto su contenido, a mí lo que más me llama la atención es la comida, porque creo que es lo más difícil de todo esto. Como quieras hacer ejercicio, pues puedes encontrar la forma, pero la comida yo creo que es súper, súper complicado y más cuando no estás acostumbrado, más cuando no tienes esa cultura o esa educación de lo que es comer bien, o sabes diferenciar los macronutrientes, no sabes cuántos calorías, es un carbohidrato, una grasa, una platina, o sea, cosas ya más específicas, pero la comida en general y lo platicamos ahorita, tú puedes comerte una ensalada y la atascas. Una ensalada puede traerse un 50, 200 calorías, por decir algo. Pero si tú le pones los aderezos, que el ranch, el bilis, las que todo eso se te puede elevar 600, no sé, 600, 700, 800 calorías. Entonces ahí ya. Y empiezas a bajar. Claro, y dices, ¿por qué no? ¿Por qué no bajo? Si tengo ni nietos, estás diciendo eso. ¿Cómo haces tú en tus comidas? No te gusta ser tan restrictiva. ¿Cómo haces tú para mandar tus planes? Ok. Y qué mandas en las comidas para que justamente la preparación no se eleve, sobre todo en calorías, que justamente yo soy de las personas que piensan que no hay comida ni buena ni mala. Yo estoy súper en contra de la restricción y también yo sé que la alimentación es cara, para el nutriólogo es caro, el gimnasio es caro. Entonces yo me enfoco completamente en canasta básica. Lo que tú comes en tu casa regularmente es lo que yo te mando, pero yo te ajusto las porciones. No hay comida buena ni mala, simplemente es cuestión de porciones. Cada persona necesita una porción específica de proteína, de carbohidrato, de grasas para su objetivo. Entonces yo lo único que hago es de facilito. Yo te hago tu menú, tu plan, con la comida que a ti te gusta, lo que comes regularmente, lo que se te haga fácil, los tiempos de comida que tú puedes llevar. Y tú nada más recibe tu menú, que yo me encargo de lo demás. Tú nada más síguelo, porque yo me encargo de lo más difícil que son las porciones. Yo ya te doy todo así de cuánto es lo que tienes que comer, para que tú puedas obtener resultados. Entonces cosas bien fáciles, por ejemplo, en la mañana que está súper apurado, lo más fácil casi siempre es, y lo que todo el mundo tiene en su refre, es el huevo. El huevo es una excelente proteína, con excelente biodisponibilidad. Entonces verdura libre, completamente es libre. Tiene unos huevos a la mexicana, unos huevos divorciados, huevitos con jamón. Por ejemplo, les doy como algunos tips, que piensan que el jugo es súper saludable, y no es que sea malo, pero simplemente hay mejores opciones, ¿no? En cuestión de calorías, no te tomes tus calorías. Tómatelo con un cafecito, ¿no? En vez de crema para el café, ponle leche de almendras. O sea, hacer pequeños cambios, muy, muy sutiles, y con eso vas a ver resultados. Por ejemplo, en vez de echarle el aderezo a las ensaladas, que te sube 300 calorías por un chorrito, haz tu propio aderezo con ingredientes bajos en calorías, como es la mostaza, la miel, la esta, que es de una marca que es baja en calorías. Así que casi es bueno. Ah, bueno, también el caro es en calorías. Lo preparas y ya no te estás comiendo 300 calorías, te estás comiendo 15, ¿no? Son pequeños cambios, muy sutiles. Y al final creo que te sabe exactamente igual. Exactamente igual. Y mucho esto, híjole, es que, o sea, me estoy como remontando también a cosas que yo antes hacía. Mucho es por ansiedad, ¿no? De que dices que quiero algo dulce, o no puedo comer si no tengo, por ejemplo, mi jugo. Sí. O sea, ya estoy súper acostumbrado, pero creo que es más como este, esta, esta como, ay, no sé. Ideología. Sí, no. Redisposición. Sí, más, más que eso, como la costumbre más bien de, es que yo desayuno así. Sí. Es que yo desayuno así. Y nada más haces ese cambio y muchas veces te digo, es ansiedad o es como toda esa parte que creo con tus, con las recetas que tú haces, puedes controlar muchísimo eso, ¿no? La verdad es que sí. Por ejemplo, hay gente que no puede vivir sin el refresco y yo tomo agua, cada quien sus gustos. Pero, un refresco, 180 calorías por lata. No te tomas uno al día. Entonces, a lo mejor hay personas que ni siquiera necesitan dieta. Lo único que necesitan hacer es cambiar el refresco normal por refresco sin calorías. Y ya. Es lo único que tienen que hacer. Sí. Entonces, siempre optar por la mejor versión, ¿no? La mejor, digo, la opción más saludable. En este caso, yo le recomiendo agua. Pero yo digo, tampoco te voy a obligar y te voy a decir, ah, no, 20 años y estuviste acostumbrado a refresco, pues ahora tomas agua. No es como, bueno, si estás acostumbrado a eso, solo cámbialo. Por refresco sin calorías y en vez de tomarte 5, te tomas 2. Y lo demás lo vas campechaleando con agua. Con cita es así. Yo creo que me ha resultado muy bien a mí y a mis pacientes, porque he visto cambios con cambios muy sutiles y me preguntan, es neta que yo puedo comer esto en mi plan y luego me preguntan hasta que si no me equivoqué. En serio, es que es que pasa. Bueno, no sé, no he visto un plan. No, no te puedo criticar. Me lo voy a enseñar y te voy a criticar. Te vamos a criticar aquí. Pero no, yo a lo que voy es que he visto dietas de algunos otros nutriólogos y creo que cuando un nutriólogo no está enfocado, no sé cómo se maneje bien la carrera, honestamente, tengo muchos nutriólogos, nunca les he preguntado eso, pero he visto dietas que se mueren de hambre. O sea, una colación es una manzana porque no puede ser. O sea, son una manzana, no sé, 70 calorías y dices, güey, o sea, obviamente te va a dar ansiedad, obviamente te va a dar hambre, obviamente va a haber una descompensación y muchas veces lo que pasa, y me corrige mi sistema, es que cuando tú piensas que eso no, o sea, lo del famoso rebote, estás comiendo nada más 70 calorías, ya ves tu cuerpo por esta misma parte de generación, cortisol, generas mucho estrés, pues no bajas, ojalá no hay resultados, pero he visto dietas de verdad raquíticas en el sentido de porciones o de cosas que digo a mí, yo que como como un fisicoculturista, no me resulta coherente lo que veo, entonces me imagino que te has topado también con eso y por eso te dicen, es en serio que me mandaste esto. Yo atacadísima, o sea, a mí eso me da mucho coraje, es algo que a mí me pone así, es cuando me mandan un plan, o por ejemplo, oye, es que yo estaba consumiendo eso, porque muchas veces no les dicen cuántas calorías tienen que consumir, les mandan un plan así, entonces ellas ni siquiera saben en qué punto están, y yo les pregunto, me dicen, es que ya me estanqué porque comía muy poquito, me mandaban muy poquita comida, ¿cuántas calorías? No tengo idea, a ver, mándame tu plan, yo lo voy revisando, número uno, algo que habla mucho de ti, es la presentación de tu trabajo, o sea, cómo presentas tú tu trabajo, y a mí me ha llegado literalmente una hoja de Word en blanco, digo, cada quien, ¿no? se lo quiero presentar así, pero dos mil pesos por una hoja de Word con un solo menú, y, o sea, yo no puedo con eso, y aparte el menú más pobre que tú te puedes imaginar, y eso, eso no es real, eso no es real, y eso yo siento que te estás aprovechando de las personas y de su necesidad, entonces, para empezar, un snack, no debería de ser de menos de 150 calorías, sino solo en un macronutriente, una manzana, que es carmagato simple, así como te lo comes, te vuelve a dar hambre, entonces tú tienes que, por ejemplo, ponerle grasas saludables para la digestión, que se amante, claro, exactamente, entonces son como algunos enfoques así, que uno, yo soy muy pro de, el amor por la vista, el gusto por la vista, entonces es un plan bonito, que tenga como fotografías de lo que vas a consumir, de que también te dé otras opciones, en caso de que no tengas lo que te están mandando, por ejemplo, si no tienes pollo, se atacan, y no, pues es que ya no puedo, porque ya fallé, porque no hay pollo, una hamburguesa, no, si no tienes pollo, cámbialo por carne, si no tienes carne, cámbialo por atún, si hay equivalentes, claro, puedes sustituir al momento, igual no siempre, pero, o sea, si lo vas a hacer así de, como por solucionar, por resolver, sí, yo estoy buscando opciones, así, no, pues, un espagueti a la bolognesa, no, muchas veces no tienen carne, bueno, más, no con atún, también sabe muy rico, pruébalo, y así, o sea, les doy como varias opciones de recetas, que si no me creen que pueden llegar a comer eso, está súper bien, y creo que eso habla bien, porque están mal acostumbrados, y ahorita mencionaste algo, yo soy partidario de contar calorías, hay gente, y hay nutriólogos a los que no les gusta, incluso, bueno, no sé si coaches, creo que todos los coaches de bodybuilding, por lo general, sí se basan en eso, pero yo soy partidario de contar calorías, porque lo que no es medible, no es, no sé si no esté bien, pero no es este, o sea, no puedes hacer una comparación de, o llevar un registro de, bueno, aquí comí 2,000 calorías, y bajé, le subí 200, y seguí bajando, entonces, sí me explico, o sea, como que el contar las calorías, siempre creo que es bueno, y ahí ya viene la parte, vamos a decir, científica de, dividir los macronutrientes, ¿no? ¿Tienes tú alguna, no sé si fórmula, pero algo con, o sea, en cómo te gusta dividirlos, no sé, 60% proteínas, 30 carbohidratos, y 10 grasas? Bueno, no es como cuestión de que me guste, simplemente que, por salud, siempre y cuando en una etapa competitiva, depende de mucho el estilo de vida de la persona, si no tiene enfermedades, una persona que solo quiere cambiar su estilo de vida, bajar un poco de peso, mantener su masa muscular, etcétera, etcétera, que no está en competencia, digamos, una ama de casa, una mami, que quiere bajar unos quitos de más, a mí me gusta siempre poner 50% por lo menos de carbohidratos, 25% de proteínas, y 20% grasas, por ejemplo, una persona que tenga resistencia al insulina, ovario poliquístico, se cambian los carbohidratos, en vez de simple, se cambia a complejo, y se baja un poco el porcentaje, quizá un 35, 45%, se suben las grasas, depende mucho, se le sabe, claro, obvio, se atreve, super bien, o sea, esto de, sobre todo, porque hay muchos pacientes que te llegan, con este tipo de situaciones, o de enfermedades, esto del ovario poliquístico, creo que es muy común, no sé si se pasa, o sea, que se deba, pero creo que viene también por parte de la comida, o como tipo hereditario, hereditario, más que nada, pero puede ser por modificaciones, que bueno, eso fue algo que vi, quizás estoy en, no estoy en lo correcto, pero se deriva todo, también puede ser de una mala alimentación, a lo largo del tiempo, y es hereditario, que en México estamos muy acostumbrados, a que la mayoría de la alimentación, sea carbohidrato y grasa, comemos muy poca proteína, y eso también hormonalmente, te va descompensando, mujeres y hombres, no somos iguales, en cuestión de hormonas, nuestra alimentación, se tiene que ser diferente, y también tiene mucho que ver, ya con predisposición hereditaria, pero obviamente, mi enfoque es más, en cuestión de nutrición deportiva, pero yo vengo de resistencia a la insulina, y de ovario poliquístico, y lo sé tratar, ese tipo de enfermedades, o cualquier otra, como colesterol, etcétera, etcétera, van más enfocados, a una nutrición clínica, y tienes que tener, a tu médico de cabecera, por ejemplo, siempre, 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 y no vayas con, solo con el coach de gimnasia, pedirle tu dieta, o sea, pide más información, conoce tu cuerpo, porque muchas veces, en vez de una dieta que te ayude, te puede perjudicar, entonces tienes que ver, todos los ámbitos, y es de ensayo y error, yo les digo a mis pacientes, que muchas veces, el primer mes, es de ensayo y error, porque yo no sé, cómo es su metabolismo, cómo traen el metabolismo, a lo mejor, y lo traen, muy, muy, muy abajo, por dietas muy restrictivas, muy lento, entonces a lo mejor, yo estoy en una dieta para déficit, que en tus cálculos, me dio esto, pero a lo mejor, no hay, no hay un avance, entonces ya tenemos, que ver tu historia clínico, de cómo vienes, cómo estuviste comiendo, durante cuánto tiempo, entonces, cada cuerpo, es un mundo, literalmente, y eso es lo padre, de lo que no te aburres, porque qué flojera, que todo fuera igual, siempre, con manual, y ya bueno, esto para que, sí, cada persona, es especial, y eso es lo que hace, que te encariñes, también las personas, me encanta, porque aparte, si lo sabes, dentro de mi, vago conocimiento, de muchas cosas, y hablando, como de una nutrición, específica, pues creo que hay mucho, o sea, para extenderse, para todos los lugares, pero, o sea, me agrada, cómo llevas, y cómo abordas esto, de una, cada proceso, es diferente, me gusta también, que digas, el hecho, de que es prueba de error, y pasa para todos, o sea, incluso con los fisicoculturistas, que hemos tenido aquí, todas las preparaciones, son diferentes, y lo han venido a decir aquí, o sea, en una preparación, traía el doble de carbohidratos, en otra, literalmente, los tuve que suprimir, y no traía nada, y me estaba muriendo, pero llegué bien, o sea, pasa lo mismo, independientemente, si es en un aspecto competitivo, a un aspecto de, como de lifestyle, en tu experiencia, cuánto tiempo crees, o en cuánto tiempo, pueden ver resultados, alguien que jamás, en su vida, ha hecho ejercicio, ahorita, seguimos en enero, entonces, por ahí todavía, habrá gente, que puede estarse decidiendo, así o no, cuánto tiempo, crees tú, que pueda tomarle a alguien, que definitivamente, en su vida, ha movido un dedo, por cambiar su físico, por lo que sea, cuánto crees tú, que justamente, ese punto, es el mejor punto, donde tú puedes iniciar, cuando no estás tocado, de entrenamiento, que no estás tocado, de alimentación, o sea, cuando estás así nuevecita, es cuando se dan famosísima, recomposición corporal, y solo va para las personas, que son nuevas, en actividad física, y también en dieta, ¿no? Y obviamente, cómo traigas un porcentaje de grasa, yo opino, que un cambio, no te estoy diciendo, que ya tienes el six pack, y así, se puede ver desde la tercera semana, porque no solo, es una cuestión física, también es cuestión de tu memoria, de tu atención, de tu retención, de cómo se ve la piel, las uñas, el cabello, o sea, de dentro hacia afuera, cómo vas cambiando, desde la tercera semana, yo creo que ya puedes ver un cambio, en cuestión de tu fuerza, de tu energía, eso ya lleva con un poquito más, pero sí, a la tercera semana. Está súper interesante, la verdad, como quisiera abordar más temas, pero está bien, ahorita, siempre lo digo al final del video, pero, como creo que contigo, podemos abordar un poco más, de temas de nutrición, como ya enfocados, entonces, si les gustaría, que tengamos algún tema así, específico, de el ovario poliquístico, sabes que yo tengo diabetes, cómo me tengo que alimentar, o sea, como todas esas cosas ya más particulares, está súper, súper interesante, se está aprendiendo, yo estoy anotando, anotando, un poco, ya vámonos a la parte de entrenamiento, creo que de nutrición, ya, ya ahondamos lo suficiente, no eres restrictiva, no se espanten con la comida, no se espanten sobre todo de los carbohidratos, hay muchas formas de poderlo hacer, y pues lo mejor siempre va a ser acercarse a alguien que tenga, el conocimiento adecuado, y para lo que ustedes lo quieren, y ahora en cuestión de entrenamiento, tú, que te gusta mandar, te adaptas, me imagino también, porque no todos son de gimnasio, sobre todo creo que a las mujeres les cuesta, no es que les cueste mucho trabajo, pero se les hace, más que miedo, fíjate que he notado que para un hombre ir al gimnasio es como, oh, sí, sabes, o sea, estás así, pues todo el tiempo te sientes como más rudo, bueno, no sé si rudo, pero sí como, pues este como manjo, ya sabes, de que levanto tanto y cada vez estoy más fuerte y eso, y a las mujeres creo que se les hace tedioso o aburrido a veces las pesas, no son tantas las que, como que hay una tendencia más a hacer, no sé, indoor cycling, este, ajá, sí, hay otras, hay otras cosas, con eso pueden ver cambios también. Claro, completamente, obviamente es muy diferente el ejercicio de fuerza al ejercicio, eh, aeróbico, aeróbico, ajá, entonces yo, yo particularmente soy muy partidaria de las pesas, a mí me encanta, me encanta justamente sentirme súper fuerte, a mí me gusta mucho, hay mucha gente que no comparte, no, porque por ejemplo, si tú estás en una etapa de volumen bien llevada, empiezas a entrenar más fuerte, pues ver los cambios en cuestión de tu masa muscular, hay gente que le gusta, hay gente que no, a mí sí me gusta, ahorita no, pero cuando estoy, verme más grande y así, a mí me gusta, hay gente que no se respeta, y tú te tienes que adaptar, mi enfoque es completamente de nutrición, pero también le sé a la cuestión de ejercicio, o si no lo veo con otras personas que son más dedicadas a, por ejemplo, si una persona me pide, ay, es que sabes que es mi primera vez, bueno, yo te doy ciertas recomendaciones en cuestión de ejercicio, de pesas, de cardio, pero si quieres algo más enfocado, igual, y te puedo llevar con una persona, o sea, yo soy como zapatero a su zapato, no, entonces no puedes abarcar como todo, porque le puedes dar un mal consejo, pero dentro de lo que sabes, una opinión, sí la puedes dar, ok, si a ti te deben escoger, tú te quedas con pesas, yo me quedo con pesas, tiene muchísimos beneficios metabólicos, o sea, para la mujer, el ejercicio de pesas es fundamental, en cuestión justamente de tu masa muscular, del cortisol, de, no sé, de la cantidad de calorías que tú gastas en reposo, es mucho mayor, a que si solo haces cardio, o sea, en cambio haces calorías, pero ahí, si tú haces pesas, durante todo el día puedes estar gastando calorías, metabolismo sube, entre más masa muscular tengas, más gasto de calorías hay, entonces, eso no lo consigues con indoor cycling, con, no sé, aparte, algo que me gusta de las pesas, independientemente si es para hombre o para mujer, supongo que te ha llegado el típico paciente que, oye, yo nada más quiero subir de las pompas, o yo nada más quiero subir de, es imposible, vamos a desmentirlo de una vez, es imposible subir solamente una cosa, o bajar, o bajar, o subir y bajar, me dicen, yo quiero tener un six pack, pero quiero que me aumenten los glúteos y las piernas, tampoco no hay comida para cierto, para cierta parte del cuerpo, ese es un único, eso no lo hay, entonces algo que a mí me gusta mucho de las pesas es que si bien no puedes subir o bajar una parte así en específico, si te puedes enfocar en tonificar y moldear justamente las, las pesas es como un cincel, ya sabes, como así tu, tu, para esculpir tu cuerpo, entonces si tu mujer quieres tener más popa, bueno, pues tu rutina tiene que estar más enfocada, más enfocada, distribuida, a lo mejor si entrenas cinco veces a la semana, por lo menos tres, porque tienes que dejar de descanso, igual, muchas quieren, unos glúteos grandes y unas piernas y quieren entrenar todos los días, todos los días, no, eso, eso no, no es así, por lo menos 24 horas de reposo, no, que tu cuerpo otra vez se recupere, las fibras musculares se recuperen del entrenamiento tan fuerte, igual, tienes que hacer un entrenamiento fuerte, un entrenamiento pesado, no puede ser de, ay, pues vos me siento y hice cinco sentadillas y pues ya con eso, porque es bien al gimnasio, una cosa muy diferente es ir y otra cosa muy diferente hacer, entrenar, entrenar, justo, sí, pero creo que comparto totalmente lo que dices y de verdad lo mismo que le pueden tener miedo a los carbohidratos, a la comida en general, no le tengan miedo a las pesas, no se van a poner como hombres, ojalá fuera así de fácil, así de rápido, no sucede, o sea, por más que lo intenten incluso, o sea, lleva toda una vida para poder enfocarlo, pero lo que sí pueden es tener muy buenos resultados por todo esto que dijiste y aparte como que la vida diaria también, a mayor edad a veces tenemos menos movilidad, tenemos más achaques o lo que sea, y el hecho de estar bajo un régimen de una rutina de fuerza o sí, y el entrenamiento funcional, claro, te hace cosas a veces hasta como subir escaleras, este no sé, cargar el súper, pero lo que sea, te hace la vida mucho más fácil, entonces de verdad no le tengan miedo a esta parte, sobre todo de entrenar pesado y de entrenar con pesas, sobre todo si son mujeres. Y vamos a, o sea, la contraparte, tampoco quieras en tu primer día de gimnasio, cargar lo que nunca has cargado en tu vida, porque una, te puedes desmayar, dos, te puedes lesionar, y esas lesiones son fuertes. Igual siempre tener como alguien de la mano que te ayude, si vas como a hacer algún ejercicio nuevo, por ejemplo, en la sentadilla, peso libre, ¿no? No le metas tanto, ten a alguien que esté atrás de ti, porque si te caes, muchas veces eres nuevo, no sabes ponerlo seguro, no nada, y también es peligroso. Yo creo que esa parte también hay que como tocarla, de que el gimnasio también es un lugar peligroso, tienes que pedir ayuda, tienes que saber la técnica de los ejercicios, tienes que saber qué peso es el indicado para ti, aunque también pueden llegar a pasar, como ha sucedido el año pasado, son muchas cosas muy fuertes, así de un video, el que está horrible, ni siquiera quiero mencionarlo, está muy feo, pero sí, tienes toda la razón, pero pasa por, yo creo que es inercia del querer comerse el gimnasio la primera semana, y pensar que con eso, sí, o sea, no va a suceder, pero, bueno, creo que de las pláticas como más, incluso para mí, está, ah, ok, está súper padre, que, en, dentro de esta parte de lo del gym, ya le tocamos el entrenamiento y todo, están las famosas cheat meals, tú las mandas, no las mandas, no las mandas, porque mi alimentación no es restrictiva, si fuera restrictiva, quizá, las cheat meals no son malas, si tú vienes de una alimentación, muy piqui, toda la semana, obviamente, tu metabolismo también se puede acostumbrar a ciertas calorías, y se llama reset, para eso se utiliza el cheat meals muchas veces, te da como un, un respiro mental, y también metabólico, para eso se manda, pero eso yo creo que va, va más enfocado cuando vas a competir, mucho antes de la competencia, obviamente, las, las primeras semanas, quizá podría ser lo que tú te acostumbras, a tu nuevo régimen, pero en cuestión de, de mí, yo no mando cheat meals, y también les digo, que si quieren irse como, un cafecito, un día fuera de la dieta, un domingo, más que nada familiar, social, lo pueden hacer, y no tiene que ser un cheat meal, o sea, simplemente, hacerlo, no va a pasar nada, como te digo, no porque tomes un café, con crema batida, vas a subir, o vas a echar a perder, pero también es cuestión, de saber las cantidades, no, como comer la mejor opción, no, si vas como, no sé, a un restaurante, pues pídete a lo mejor, y una ranchera con ensalada, no, si salgo fuera de tu menú, pero que tiene proteína, que tiene ensalada, no comas cosas fritas, o sea, yo les doy mis recomendaciones, si van a salir a comer, ok, y dentro de esto, siguiendo por la parte de los menús, hay gente que, o no sabe cocinar, o el famoso es que, no tengo tiempo, que haces en esos casos, cuando la gente no tiene tiempo, les sugieres, o sea, que contratan algún servicio de comida, o que es lo que haces, no, no se trata de que gasten más, todas las personas comen, en algún punto del día, no, sea, dos, tres, por lo menos, casi siempre son tres comidas, en ese caso, yo les mando cosas, que puedan tener en su refrigerador, el famoso, por ejemplo, la avena trasnochada, no, que tiene carbohidratos, con chía, ya tiene grasa saludable, y con proteína, que es el yogur griego, y fruto, que tenga varias opciones, en su refri, para llevárselo a la oficina, también, que tenga, por ejemplo, el pollo, carne, lo que tú quieras, ya cocinado, en un, en una bolsita, ya nada más, para ponerse verdura, su pollo, y llevárselo a la oficina, ya no nos calientes el pollo, o algo así, o sea, como, cosas muy, muy fáciles, de hacer, que lo puedes tener, llena el refri, que no hay necesidad, de estar todo el día, en la cocina, y prepararte, digo, cada quien, y cada gusto, también parecen mal, los tiempos de comida, hay gente, que le gusta, cinco veces al día, porque tiene, tiene posibilidades, de cocinarse, o de prepararse, hay personas, que trabajan todo el día, y solo pueden comer dos veces, no, es un poquito más difícil, porque repartir la cantidad calórica, diaria, en dos comidas, es complicado, es pesado, no, que también, les digo, no te lo tienes que comer todo, en una sentada, lo puedes ir repartiendo, durante el día, pero si es un poquito más, más difícil, tú eres, te gusta más, diversificar las comidas, o sea, por ejemplo, que hagan cinco comidas, si tienen la posibilidad, digo, entendemos que hay gente, que igual puede hacer dos, o incluso puede hacer una, lo que sea, bueno, se trata de adaptar, pero a ti, o sea, si fue algo ideal, tú sugieres que sea repartido, o que igual en tres comidas, hagan todos los macros, puede ser de tres a cinco comidas, depende de cada persona, a mí me gustan cinco comidas, porque yo soy la típica, de que termina de comer, y como a la hora, ya tengo ganas de andar comiendo, o sea, no hambre, hambre, pero quiero andar picando, como algo, entonces, yo soy más partidaria, cinco comidas, yo manejo, por ejemplo, dos snacks, uno dulce y uno salado, entonces, hay muchas opciones, pero uno dulce y uno salado, que lo puede intercambiar, por ejemplo, en la mañana se te antoja más, un yogur con fruta, y poquita miel, y en la tarde unas palomitas, con tantito tajín, no cosas así, más o menos, súper bien, y bueno, ahorita aquí, por si no los han visto, nos trajo su nueva línea de suples, que la verdad están bien bonitos, muchas felicidades, muchas gracias, esto creo que es un tema también muy, eh, pues sí, o sea, la gente que no sabe, muchas veces dice, es que yo no tomo prote, porque me saca granos, o le tienen miedo, de que es que no me quiero poner tan fuerte, lo mismo como con las pesas, supongo que te ha pasado, sí, ojalá fuera así, pero cómo implementas tú, ahorita digo, ya nos vas a contar un poquito más de lo que son tus suples, pero cómo implementas tú, cómo te gusta mandarlos, los sugieres para todos, o cómo, cómo funciona, no, dependiendo de cada persona, o sea, un suplemento, también es un gasto, si tú no tienes un enfoque completo, y no, no son necesarios, hay algunos, es porque tu cuerpo no los produce, si quieres una mejora, son ayudas ergogénicas, y te, te puedes apoyar de, pero no son 100% necesarios, yo les digo, aunque sea mi marca, que me encantaría, pero no son 100% necesarios, ¿no? Por ejemplo, si a mí me preguntan, si me hace de ellos preguntar, oye, ¿puedo consumir esto? ¿Para qué lo quieres consumir? ¿Cuál es tu enfoque? No nada más por meterte al gimnasio, es necesario que tú consumas sal, no es necesario muchas veces, primero enfócate en aprender a comer, y en aprender a entrenar, y después ya vemos, qué te hace falta, qué se te hace difícil, a lo mejor, y tu dieta no es 5 comidas, no puedes, porque tienes que ir al gimnasio, bueno, vemos la posibilidad de meterte un bateo de proteína, ¿no? Que no tienes mucha energía para entrenar, porque tu vida es muy full, bueno, vemos la posibilidad de meterte quizá un pre-workout, o qué otras opciones, a lo mejor un café bien cargado, a lo mejor otra cosa que no conlleve un gasto, ¿no? Porque tampoco se trata de eso, porque los suplementos no son de un mes, si tú te vas a suplementar, tienes que estar consciente, que los tienes que seguir llevando, ¿no? Entonces vamos como adaptando, qué es lo mejor para ti, como te digo, no todas las personas tienen los mismos suplementos, pero igual, ¿quién no puede dormir a la noche? Porque padece de estrés, bueno, pues vemos la posibilidad de meterte melatonina, ¿no? Cositas así, pero es para cada persona. Sí, justo, y también que no suplirlos, siempre lo mejor va a ser la comida, la comida, una comida sólida siempre va a ser mejor que cualquier polvo que me puedas decir, simplemente, sobre todo en este caso de la prote, es ya sea para lograr los requerimientos calóricos, cuando tienes mucha comida, a veces es bueno tener una líquida para poder llegar a esos macronutrientes. Por ejemplo, en etapa de volumen es cuando a mí sí me gusta meter, por ejemplo, en los báteos. En déficit no, porque en déficit como haces un recorte calórico, yo trato de meterle a las niñas como alimentos con mucho volumen y sean bajos en calorías, entonces a ellos les va a llenar más, comerse una ensalada muy, 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 muy grande con su pollito así bien rico, su aguacatito, que un bato de proteína, pero en volumen es diferente, en volumen ya tienes la comida, hasta acá ya no quieres, ahí es cuando se implementa. También son cuestiones de estrategia, también ya tienes que saber cuándo sí, cuándo no, y por ejemplo, hay muchas niñas que a fuerza quieren tomar, o sea, les mando a su menú y piensan que como es proteína, es únicamente para crecer el músculo. Y no, esto también contiene calorías. Si tú comes más calorías de cualquier alimento, cualquier macronutriente, tu dieta no va a servir. Quizá yo te quite 200 calorías de tu rango que tienes que consumir, los calorías de mantenimiento, y si tú te tomas un batido, pues ya esas dos calorías. Sí, ya hubo un superávit, ¿no? Exactamente. De acuerdo. Pues bueno, eso ya saben, los suplementos no son malos, simplemente hay que saber en qué momento ocuparlos, si eres apto para poderlos ocupar, y si no, lo dijiste, tanto en la parte de la dieta, siempre comer fuera va a representar un gasto mucho más elevado que comer dentro, o bueno, que prepararte tú la comida, y también los suplementos. Si te vas a comprar una prote de cero carbs y la vas a, no sé, y terminas de tomarte y te echas tu coca, pues ahí todos los carbohidratos que no te gastaste, o todo lo que te gastaste en la prote, pues lo vas a tirar. Entonces eso es bastante bueno. Y para ir cerrando, tú el año pasado ganaste The Pit Awards. ¿Cómo te sentiste? Porque realmente ahorita dijiste que llevabas un año y medio, o sea, realmente es muy poco tiempo. Y hubo por ahí, fue la primera vez que hicimos esa categoría, y había gente que creo que puede ser más conocida, o por lo menos que lleva más tiempo, ¿no? ¿Pero cómo te sentiste? Fue muy fuerte, la verdad yo no me lo esperaba, o sea, todo el mundo decía, yo no me lo esperaba, pero realmente yo no me lo esperaba, y así hice un video diciendo lo mismo. Porque, por ejemplo, a mí me llegó la invitación por Instagram, me acuerdo, y dije, ¿qué es esto, no? Y ya lo vi, o sea, que estaba nominada para una categoría, pero luego me llegan así como spam, entonces la verdad es que no hice mucho caso, la verdad. Y después me volví a llegar como la solicitud, y me metí a ver, pero estaba, me acuerdo que estaba Francia, estaba Brembita, estaba, ay, no me acuerdo, había otra que a mí me encanta. Sí, por lo general son cinco los. Y de todos, yo soy muy fan, me encanta, ¿no? Entonces yo decía, no, como, o sea, llevan años, fue cuestión de números, de seguidores, de todo, y pues yo no le di como tampoco, mucha importancia, ¿no? Ya cuando me llegó la invitación, ya formal, por mensaje, ya fue como cuando yo lo, lo voy a comunicar, de que sí, de que iba a estar en los Speed Awards, de que sí me querían apoyar, el modo de votar y todo, y cuando llegué a la ceremonia, estuvo súper padre, o sea, a mí me encantó, yo he vuelto a ver a todos, y decía, wow, o sea, qué honor, ¿no? Qué padre. Y, pues fue una sorpresa, yo estaba grabando, o sea, literalmente, yo estaba grabando para ver quién subía, y de repente dice, Shelly Coach, ya se escucha, que digo una griseguera, y digo, y que doy el teléfono, y pues, me subí todo, no supe qué decir, o sea, me quedé así con el micrófono, y volteé a ver a todos, y pues nada, les dije que los admiraba mucho a todos, pero no supe qué decir, porque yo no tenía un speech preparado, porque yo no, ni por aquí me pasó, la verdad, pero pues me dio mucho gusto, me puse a llegar ya cuando bajé, sentí mis lágrimas así, porque todo, todo conlleva un esfuerzo, y es cuando te das cuenta que, hay más gente que reconoce tu esfuerzo, porque aparte la votación fue por, bueno, los ganadores fueron por votación, sí, correcto, entonces, pues yo sentí muy bonito, y dije, ay, qué padre, que sí has reconocido mi esfuerzo. Qué padre, la verdad es que eso, y aprovecho igual el espacio, para hacer mención nuevamente del tema de los premios, como bien lo mencionaste, es una dinámica, para que la gente reconozca el esfuerzo, de la gente que les ayuda, que son sus ídolos, que son fans, etcétera, y que esta parte de redes sociales, nos acerque un poco a esos individuos, y el hecho de que sea por votación, es justamente para que quede al, pues puede ser por el más popular, alguien que tuvo un muy buen año, lo que sea, pero que quede abierto, a esa popularidad, o a ese gusto de la gente, por el, sí, claro, porque si nos basamos, o pusiéramos jueces, ya queda la subjetividad de decir, ah, o sea, no creo que sea mejor Nike, que Charlie, por ponerte un ejemplo, pero, pues al final fue lo que la gente le gustó, lo que la gente votó, y también tiene mucho que ver, el que tú te hayas vinculado con el evento, decir, voy a compartirlo, yo quiero participar, o sea, como que es un conjunto de cosas, que hace posible eso, entonces la verdad, muchas felicidades, otra vez, fue un gusto tenerte por ahí, y pues aprovechamos, para decir, a ver con qué nos vas a sorprender, este año, aparte ya tienes aquí tu línea de suples, muy bonita, a ver si te tenemos por ahí, pero, creo que estaría bien armar, como algún, no sé, algo que tenga que ver con nutrición, pero, o sea, de cocina, estaría increíble poder tener algo, ahí en el evento, ojalá que puedan estar con nosotros, si va a estar, ya está pactado, pero, estaría muy padre, y, pues déjenos igual aquí, que les gustaría que ella estuviera haciendo, en el evento, va a poder tener mucha más cercanía con ustedes, y todo lo que quieran ver, que ella lo hace muy bien, y si no han visto su contenido, vayan a verlo, sobre todo, las recetas están, de verdad, deliciosas, se ven muy bien, y, pues no sé si quieras agregar algo tú, pues nada, para mí va a ser un gusto, va a ser un honor, estar en, en el evento, este año, será mi segundo año, muchas gracias, a ti por la invitación, tanto al evento, como aquí, muchísimas, muchísimas gracias, y, pues nada, nos estaremos viendo, igual si, si me quieren seguir en mis redes sociales, no sé si aparecen, o los digo, a ver si se le, bueno ya las está poniendo, entonces a ver si quieres, de todos modos déjalo, estoy como Shelly Coach, en todos lados, y mi página, donde pueden encontrar los suplementos, es www.shellycoach.com, ok, ahí pueden encontrar también, todos tus planes, los planes, los suplementos, las rutinas de entrenamiento, todo, 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 todo está ahí, super bien, nada más como duda, tú en el plan que mandas, mandas como, no sé, un ebook, o algo por el estilo, mando muchísimas gracias, mando un menú, porque no solo es un menú, son cinco menús, diferentes, completamente, mando, el resultado de snack, el resultado de jugo verde, el entrenamiento, ya sea para casa, o gimnasio, día de suplementos, sabes, super completo, sí, aparte tengo dos planes diferentes, entonces ya escogen el que más quiera, ah, pues bueno, ya saben, ahí está, para que de verdad vayan, vale mucho la pena, y sobre todo, este video, creo que sale un poco, de lo que habitualmente ven aquí, que es algo muy enfocado, a lo competitivo, al bodybuilding, acá es super hardcore, que es, digo, lo que a mí me gusta, pero a la parte de nutrición, es fundamental también, ya se adquieran solamente un cambio físico, mejorar su apariencia, o lo que sea, o en términos competitivos, también es fundamental, entonces, de verdad, vayan a ver su contenido, vale mucho la pena, y si están buscando, un profesional, que les pueda ayudar, con este tema de nutrición, que ya se les hizo super aburrido, que ya visitaron 50 mil nutriólogos, si todos les mandan, una manzana, o cinco nueces, ahí no es, ahí no es, vayan, con Sherry, y, les va a ayudar, bastante, así es que, muchas gracias por ver, suscríbanse, yo soy Mr. Felo, en todas las redes sociales, denle like, déjenos los comentarios, creo que podemos ahondar, en más temas, sobre todo de nutrición, estuvo bastante, bastante bueno, lo que quieran saber, déjenoslo aquí, y les prometemos, que en el siguiente video, vamos a estar abordando, todo lo que ustedes quieran saber, muchas gracias, y nos vemos en el siguiente video.